Antes de trabajar con una plataforma elevadora, deberá conocer cómo funcionan los sistemas de emergencia de bajada. Sería perfecto que otro trabajador que estuviese en la zona de trabajo conozca también el uso de estos sistemas de emergencia. Para evitar el fallo de estos, no deberá usarlos en el trabajo habitual. Podemos citar los dos sistemas a los que tiene acceso el usuario. La parada, mediante la seta de emergencia ubicada en los cuadros de mandos. La bomba para descenso manual de emergencia. La bomba para descenso manual de emergencia.